Bueno familia, hoy se muere Star Wars Diacolite es una serie que ha sido atacada desde antes de su estreno por todos los medios amarillistas que existen que no tienen ni la más remota idea de que es Star Wars y mucho menos de que es la Alta República y la verdad es que todo este hate que le está cayendo no se lo merece para nada. Si somos justos, esto viene acompañando a la Alta República desde prácticamente siempre, desde aquel pizarrón que muchos tomaron como una blasfemia y lo peor que le podía suceder a la saga, no, 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 terrible. Esto pues sin darle oportunidad a los trabajos de increíbles personas como lo son Charles Soule o Claudia Gray, solo dejándose llevar por la ola de encabezados tipo Quieren hacer a Star Wars más inclusivo, el primer gay en Star Wars, la agenda de Disney impacta a Star Wars Y prácticamente esos son los encabezados más normales que encontré porque hay otros que no sé qué tienen en la cabeza Y bueno, en primera la saga siempre ha sido criticada por el factor de inclusividad ¿O a poco tú crees que Leia era un personaje muy normal allá en el 1977? Y ya no toquemos lo que se hacía en Legends porque se vuelven locos, pero antes se le llamaba de otras formas El problema ahora es que tenemos palabras de moda como inclusivo, agenda y la que más odio, wok Un término que hace referencia a estar en contra del racismo, pero en redes lo han empezado a utilizar como un término despectivo Pero entonces, ¿los fans se enojan porque no hay racismo y discriminación? Pues sí, eso parece y se enfocan en este tema en vez de en el lore de las cosas de esta saga de ciencia ficción es ficción Y lo que le aporta a este universo Es más importante para todos aquellos que tienen acceso a cuentas de ex, que por desgracia son muchos ¿De qué color de piel es el personaje o qué preferencias sexuales tiene? Es bastante irónico que los que más están en contra de esto sean los que más se fijan en ello Y con eso se obsesionan Ya que las críticas al periodo de la Alta República siempre han sido desde este punto de vista Y miren, sí es un hecho que hoy por hoy tenemos distintos temas que se pueden tocar con mayor libertad Y eso también ha provocado que haya más productos con dichos temas Y definitivamente las empresas también están intentando llegar a estos públicos Pero eso no significa que la escritura de ciertos periodos deje de ser interesante Pero me doy cuenta que Somos pocos los que genuinamente nos gusta el lore de Star Wars Y los que genuinamente seguimos los productos Yo entiendo que existan fans casuales de absolutamente todo está bien De eso se mantienen a veces las sagas Pero ¿Por qué tienes que dar tu opinión de odio de algo que no entiendes? Pero bueno, vamos a iniciar y para ello quiero hablar con lo que sabemos hasta el capítulo 3 Y me tomé la molestia de que acomodé el guión por orden cronológico Así que pues el plot twist que tienen los capítulos no va a ser tan impactante en esta forma Pero bueno, vamos a hablarlo así para que lo entiendan Diacolite nos plantea la historia de dos hermanas pertenecientes a un aquelarre de brujas matriarcal Cosa que ya hemos visto en otros medios como los Comics Republic y más tarde The Clone Wars Con las conocidas hermanas de la noche Estas dos niñas tienen algunos problemas notorios Mei es muy hábil en el uso de la fuerza pero es bastante radical y de mal carácter Es la típica morra que incluso quería matar animales, eso está mal de la cabeza Y por otro lado tenemos a Osha, su hermana Ella es más tranquila pero empieza a tener una ambición de conocer la galaxia Lo que la llevará a alejarse de su grupo en varias ocasiones Lo curioso de estas gemelas es que se plantea que la madre Aniseia fue quien las creó con el uso de la magia Y al parecer usó el vientre de una Zabrak que parece llevar una relación con ella Este concepto la verdad es que está bastante duro Y me imaginé que no a muchos les iba a ser digerible Pero no es la primera vez que vemos que el lado oscuro puede crear vida Mira la neta si conoces a personajes como Exar Kun que han creado cosas como las Tarentetec Pues crear una niña no ha de ser tan complicado ¿no? A mi me parece interesante la naturaleza de estas dos niñas Y lo que puede representar para la fuerza viva Que seguramente fue lo que atrajo a los Jedi en primer lugar No manches, como que que va a representar para la fuerza Más bien que representa para nosotros, nosotros los blancos El hombre blanco ha muerto ¿no? Ya no lo necesitan pa' nada Pues ya se acabó todo Ahora la fuerza va y embaraza cualquiera ¿no? Ahora resulta ya nosotros los blancos Porque yo soy güero, abajo del casco soy güero Ya no lo necesitan ¿no? Ya el hombre no existe Eso es lo que yo entendí Sí señor, así es Brendok es un planeta que tiene muchísimo misticismo Y al parecer el nacimiento de estas dos es más importante de lo que creemos Ya que incluso las lunas del planeta Hacen una especie de conexión entre el bien y el mal Cosa que representaría a cada una de estas niñas Es algo muy simbólico pero se ve muy genial Otra cosa que mencionan las brujas es que como que ya estaban al borde de la extinción Y por eso hicieron esto de reproducirse de esta manera Tal vez de formas biológicas no nacían sensibles a la fuerza o algo así Pero todavía faltan muchos contextos en esta historia Recuerden que nos quedan 5 capítulos ¿Esto demerita lo que pasó con Anakin años después? Pues la verdad es que no, no tiene nada que ver Son contextos totalmente distintos Ashmi no tenía pareja conocida Y Anakin pues sí salió de la nada Canónicamente no se ha especificado Que provocó el nacimiento de Anakin Ya que lo único que se ha abordado muy vagamente Es una visión en un cómic del 2017 Que pues realmente no revelaba nada Pero al menos en Legends se creía Y ojo con esa palabra de se creía Que Anakin era una respuesta a los experimentos que habían hecho Sirius y su maestro Pleigis En el flujo natural de la vida Y la fuerza se había molestado Pensando en ella como un ser que podría defenderse Esto es una teoría del propio Pleigis Pero jamás se deja en claro si esto es verdad Es una teoría de Pleigis Lo que sí es un hecho Es que cada cierto tiempo nace un usuario de la fuerza que viene a equilibrar todo Aunque eso a veces lleve un camino de destrucción Como le es el caso de Revan U otros como Darth Bane Es más pa' que entiendas como Rey Así como ella Obviamente estas niñas atrajeron la atención de los Jedi Y en este grupo se encuentran el Maestro Sol El Wookiee Kelnaka La Maestra Indara Y su Padawan Torbin Tras un altercado con las brujas donde le pondrían los ojitos negros al pobre de Torbin Estos interrumpirían el ritual Y vemos a los Jedi imponer su cultura Algo que hacen desde siempre Aunque ellos lo ven como algo bueno Estos les piden que dejen que las niñas hagan las pruebas para ser Jedi Y a regañadientes Las brujas aceptan Pero por más miedo de meterse en problemas con la República Que ese es un punto bastante importante La República ya tenía más control sobre las decisiones de los Jedi Y esto los estaba alejando de ese camino que pretendían De ser guardianes de la paz Ya más bien parecían guardaespaldas de varios políticos Así que estaban perdiendo el rumbo desde aquí Yo sé que de todo se queja el fandom Porque la prensa los dejó ciegos Pero se quejaron de que los Jedi ahora parecen ser Y cito Unos idiotas totales Estos supuestos fans creo que no vieron las precuelas O que demonios Donde por el orgullo decían cosas como que los Jedi estaban extintos Y no había forma de que regresaran Donde estaban bajo las botas de cada supremo canciller Donde nadie le hacía caso a los problemas humanos que tenía Anakin Porque literalmente nunca habían experimentado el amor Los Jedi en estas épocas ya iban en declive Y sus ideales suenan muy bonitos Pero la realidad era otra Por fortuna había miembros excepcionales Ya dígase un Qui-Gon Jinn Que les recuerdo que tenía problemas con el Consejo Y pues era obvio Su mentalidad seguía el camino de la fuerza Y no el de la política Como ya lo estaba haciendo el Consejo Jedi Por ello a mí me encantó ver a estos Jedi Super dogmáticos y orgullosos de su orden Viéndose a sí mismos como salvadores Cuando realmente estaban destruyendo un hogar Y hasta una cultura Osha pasa las pruebas Y esto hace enojar a su hermana Quien había quedado con ella de fallarlas a propósito Pero Osha quiere viajar y quiere convertirse en un Jedi Mei termina quemando todo el lugar porque hace su berrinche Y quiere matar a Osha y pone a las dos en peligro Pero el Maestro Sol es quien logra rescatar a Osha Pero Mai cae en un precipicio antes de que este pueda hacer algo La escena muestra que todo ardió y las brujas murieron Pero es bastante sospechoso porque si ponemos atención Torbin tiene la cara completamente rajada Y las brujas pues no parecen muy quemadas que digamos Esto aún tiene otra cara ya que lo que vimos fue meramente la perspectiva de Osha Quien ahora lo ha perdido todo Este sería el tercer capítulo que realmente sería el primero Ahora vamos con el primero que pasa 16 años después De por si los fans de Star Wars son completamente distraídos Y luego les haces esto con las fechas Que troleadota Empezamos la historia en Ueda Planeta donde se encuentra la Jedi Indara Que no duró nada La Jedi Indara que no duró nada No, no, no Bueno Donde vemos que Mei sobrevivió a los eventos ocurridos en Brendog Su planeta natal Y ahora está en búsqueda de venganza Para el espectador esto no tiene mucho contexto De lo que pasó aquella noche Y no sabemos por qué Mei se quiere vengar Aunque podríamos decir que pues es porque le robaron a su hermana ¿no? Podría ser simplemente eso Durante la pelea Indara menciona algo que hace enojar a Mei Y es que los Jedi no atacan desarmados Lo que me da aún más luz A que las cosas de la masacre de las brujas Esconden algo terrible que hicieron los propios Jedi Mei también busca robar el sable de luz de Indara Durante su combate Pero tras ganarle ahí lo deja tirado Seguramente esto es una especie de prueba Que ya veremos más adelante Indara muere debido a una distracción Ya que Mei pretendía matar al cantinero Y le clava un cuchillo directo en el pecho Cuando esta se distrae ¡No! ¿Cómo van a matar un Jedi de esa forma? ¿Cómo se van a morir por cualquier estupidez los Jedi? Eso no es posible No es lógico Si era una maestra Jedi retirada ¿Quién sabe de cuántos años en ese planeta? ¿Cómo la van a matar de esa forma? Esa no es la visión de George Lucas Están arruinando Star Wars Mei le perdona la vida al tendero Cosa que va a tener problemas más adelante Pero es que este estaba con su crío Y eso le mueve algo a Mei Indara aquí nos demuestra Que al menos Siguió el concepto del sacrificio Salvando a una persona Pero descuidando su propia guardia Pasamos al espacio con la Federación de Comercio Los neimodianos están de vuelta Y vemos los inicios de la Federación Tras 16 años Osha ya no se encuentra en el templo Ya que esta falló en convertirse en Jedi Y ahora se dedica a ser una Meg-Nec Prácticamente hace el trabajo que haría un astromecánico Su compañero hace mención de eventos en Nar Shadda La cual es la luna de los HUD Y estos hablan de su trabajo como Meg-Nex No sé por qué la gente dice Que los productos actuales de Star Wars Son super inclusivos Y esto es lo más racista que he visto Ambos son carne de cañón Y no cuentan para nada en la Federación de Comercio Y bueno No son blancos ¿Verdad? Mientras reparan una de las torres de la nave Un cortocircuito provoca fuego Y Osha tiene flashbacks con lo que pasó en Brendog Aquí quiero hacer una pausa para reírme De los que se quejaron del fuego en el espacio Como si Star Wars se basara en las leyes reales Pero ahora como nada más están buscando de qué quejarse Ahora sí es tema de qué hablar ¿No? Pero no digamos nada de los Venator del episodio 3 Que están en llamas justo al inicio de la película Aquí llegan unos Jedi y se ve un caza Vector Estas eran las naves predecesoras del ETA Que conocimos durante las precuelas Estas naves eran mucho más complejas Ya que se manejaban con la fuerza Y se alimentaban con cristales kyber del sable de luz Una joya verlas en esta serie Los Jedi son Yord y Tassilowa De la raza sigeriana que conocimos en The Clone Wars Muy conocidos en la galaxia por ser pues esclavistas Pero siempre entre estas especies hay excepciones No todos son malos ni todos buenos Estos vienen en misión de investigar la muerte de Indara Supuestamente en manos de Osha Se habla de la legislación de droides para la Federación de Comercio Ya que Yord comenta que no es muy bueno usar así a la gente Planteando el camino de los nemodianos más adelante Ya que dejarán de usar Megnex y usarán puros droides Prácticamente este es el inicio de la Federación Vistos en el episodio 1 donde ya todo era droide Yord usa la fuerza contra el nemodiano para sacar la información de Osha Y esto se me hizo muy invasivo Yo si le metí una demanda a la orden por hacerme eso en la cabeza la verdad Yord habla con Osha en su cuarto Ya que en su tiempo en el templo estos se conocieron Y le dice que estar en Corpsec es el punto más alejado de Coruscant Corpsec se refiere al sector corporativo de la galaxia No sé por qué no lo tradujeron Y aquí es donde los mensos decían que se iba a morir Star Wars Quién sabe cuántas veces ¿verdad? Porque se hacía mención a que Osha tenía madres Y bueno creo que queda en claro con lo de la Kelarre ¿verdad? También se revela quien quien puso la denuncia y llevó a los Jedi Fue nadie menos que el dueño del bar Y ahora Osha es inculpada por lo que hizo Mei pero nadie tiene idea de que no son la misma Así pasamos a Coruscant donde vemos el templo Jedi en todo su esplendor Ahora el maestro Sol instruye a los Jonelinks pero este es interrumpido por la maestra Vernestra Personaje que conocemos bien en las novelas de la Alta República Y si te lo estás preguntando ella es la única conocida que ha salido de estos periodos Todos los demás son personajes completamente nuevos de la serie Vernestra fue el caballero Jedi más joven de su generación con apenas 16 años Tomando su primer padawan a esta edad Ella fue alumna de Stellan Gios y siempre destacó en el uso del sable de luz Modificándolo como ningún otro Incluso esas modificaciones eran un poco mal vistas por algunos otros miembros de la orden Han pasado muchísimos años y para este punto Vernestra tendría poco más de 100 años Por lo que ahora la vemos más dogmática y pelona Bueno eso no tiene nada que ver pero no sé para qué le hicieron calva Me gustaba cómo se veía con el cabello morado Se habla del incidente en Brendok donde Osha fue salvada y se comenta que ha cometido un crimen Indara fue asesinada Otro punto genial es la mención de los enemigos políticos Los Jedi ya empiezan a sufrir el ser parte de la república y su corrupción Seguramente hay muchos políticos que los quieren usar a su favor Y deben ocultar que un ex miembro de la orden desvivió a otro Eso sí que sería un tema de conversación entre política y noticias Osha es puesta en una nave prisión y se ven varias cosas curiosas aquí Hay un parásito llamado Dibu que mantiene en calma a los prisioneros Algo bastante extremo y lo bueno es que la república son los correctamente políticos Un cyborg como Lobot pero más modificado y ya esperaremos guías para ver la raza de cada uno de estos aliens Porque uno de ellos tiene un tentáculo en la cabeza que les va a ayudar a salir Para no hacer esto largo los prisioneros hacen una trifulca contra los droides guardias Pero Osha se queda porque ella confía en el juicio de los Jedi Hay que recalcar que para este punto no deberíamos saber que las dos son hermanas Así que la escena resulta bastante confusa al principio de por qué no usa la fuerza Todos se van, Osha se queda y cae en el planeta Carlack Este planeta ya lo habíamos visto en The Clone Wars Es un planeta en el sector mandaloriano donde Previzla quema la aldea ¿No se acuerdan? Es donde van a invadir porque les quieren cobrar como un impuesto Y llegan todos los mandalorianos, toda la Death Watch los rodea ¿No? ¿No les suena? Es donde Bukatan nalguió a Soka Así sí Y aquí pasamos con Sol, quien está viendo un holo de Osha Y su padawan le pregunta si es correcto tener esa clase de aprecio Y aquí notamos que Sol tiene muy buenas lecciones y una mente más abierta Ya que le dice que deben recordar el pasado para no poder repetirlo Y así es como Sol y su padawan irán tras Osha, su antiguo aprendiz Y para esto también irán en compañía de Jort, quien ahora está desnudo Entre estas escenas donde van caminando para allá aparece un Cellcat Raza que nació en Knights of the Old Republic Y luego pasó a The Clone Wars Y ahora por fin lo tenemos en live action La verdad me da mucho gusto ver este tipo de razas por ahí botadas Ya sea en el templo, en las cantinas Pongan atención a todos los entornos y ya podemos ver más alienígenas A los que estábamos ya acostumbrados Regresando a Karlak, Osha tiene una visión en la nave donde ve a una niña que resulta ser su hermana Ambas aún tienen su conexión y es ahí donde se dan cuenta de que Mei está con vida Los Jedi llegan a Karlak, Sol la encuentra y la salva de una caída letal Algo muy a lo red de Redemption 1 Y notamos que su relación fue notable Ya que este se pone muy feliz al verla Al final vemos al acólito o lo que quiera que sea este usuario oscuro Pero no se sabe su identidad en lo absoluto Solo sabemos que Mei se unió a otro culto del lado oscuro para seguir su camino y ahora busca venganza Así que hasta este punto nos revelarían que las dos hermanas siguen con vida Y además a esta persona que vemos al final no podría decirles yo que es un Lord Sith Más bien podría ser parte de un culto del lado oscuro que pues adora al lado oscuro pero no son Sith Ya lo veremos más adelante aunque sea muy confuso Pues para mucha gente entender que no todos los villanos pertenecían a la orden de los Sith Vamos con el capítulo 2 Este inicia en el planeta Olega donde hay un pequeño templo Jedi donde Mei se infiltrará Muchos se preguntaron por qué no sintieron que ella entró si había puros Jedi Pues porque existen técnicas para pasar desapercibido Simplemente recuerda que Palpatine tenía reuniones con los miembros del Consejo Jedi Así que eso ni siquiera debería ser una pregunta En este templo se encuentra el maestro Torbin quien ya llevaba varios años meditando Esto que está haciendo se le llama el voto de Barash Y lo conocimos primeramente en los cómics de Vader con el maestro Kyraq Infila Quien de hecho es de donde Vader consigue su primer sable de luz Y más adelante también conocimos su origen en los cómics Alta República por la maestra Barash Silvian Una Jedi que se exilió tras un terrible accidente Lo que provocó que a lo largo de los años muchos siguieran esta senda Tras cometer errores que se consideraban irreparables Entregando su cuerpo a la fuerza viva total de encontrar el perdón Mei no puede hacer nada ya que este está protegido por un campo de fuerza Lo que la lleva a replantearse su plan Y pasando con Sol y Osha estos platican en la nave y vemos que esta trae un tatuaje de BTS La verdad no entendí muy bien de que pueda ser el tatuaje pero al parecer solo es un logo de algunos mercenarios Pero esta le dice a Sol que no la juzgue Es bastante interesante esta parte porque es como ver a una hija hablar con su papá ¿no? George se muestra muy apegado a los protocolos ya que no tiene para nada confianza en Osha y todo quiere hacerlo muy metódico ¡Ahí va el protocolo! Ese es el claro ejemplo de como algunos Jedi no entienden para nada lo que significa la fuerza en sí Y solo quieren basarse en todo lo que han leído Bernestra se pone en contacto con Sol y le informa que una mujer irrumpió en el templo de Olega Y la descripción es igual a la de Osha Descartando que Osha sea la culpable Regresando a Olega se ve que Mei no trabaja sola Tiene un aliado llamado Kimir quien es Ezra Miller Chino Aquí estos tienen una coartada en una tienda donde su aliado ya se bebió todo lo que se encontró Y está pedísimo Pero ella llega y le pide un arma Y este le da un veneno Ya que ella fracasó ante el maestro Jedi con fuerza bruta Aquí también hablan de que hay que cumplirle a él O sea el usuario oscuro que vimos al final del episodio pasado Ambos trabajan con él Y parece que está entrenando a Mei y le ha puesto varias pruebas Una de ellas es derrotar a un Jedi sin armas Kimir menciona una frase que es La paz es una mentira La cual es el primer párrafo del código Sith No sabemos si esto es una mera coincidencia O ya se nos está empezando a revelar algo Y regresando con los Jedi Se habla de que Sol no pudo salvar a Mei Lo que pasó en Brendog aún no es del todo revelado Pero esto está afectando al grupo de Jedi Y una vez que llegan al templo Aquí tenemos al Jedi gordito ¿Qué decir de esto? ¿Cómo va a haber un Jedi gordo? Me da mucho coraje lo que le están haciendo a estos personajes Maldita sea No sé ni siquiera por qué fue un tema tan escandaloso Les recuerdo que este templo Jedi está en medio de la nada Y es como una parroquia de pueblo Están descuidados Es como decir que es imposible que un maestro de educación física sea gordo ¿Verdad? ¿Ven de qué temas tan tontos vienen las quejas? Mientras Sol y su equipo hablan Mei entra con Torbin Y hablando con él Este decide oírla Y optar por desvivirse Esto me deja aún más en claro Que incluso con el capítulo 3 Nos falta saber mucho De lo que realmente pasó en Brendog Porque incluso Mei le dice Que tiene otra opción Y es declarar sus crímenes Imagínate que hizo Que prefirió morirse Al entrar al templo Osha es llamada por una visión de Mei Y parece que esta quería inculparla Pero por fortuna Yort la siguió Revelando que Osha no lo hizo Por fin los protocolos sirvieron de algo El veneno que tomó voluntariamente Es llamado Bunta Y proviene de Brendog Planeta natal de las gemelas Y aquí basándose en las evidencias Los Jedi comienzan a espiar la tienda que está cerca Y se dan cuenta de que el tendero No es el de siempre Yort nuevamente deja en claro Que él sigue protocolos Y menciona que los planes que está haciendo Sol para espiar Violan varios preceptos Pero sería la padawan de Sol Jeki Quien les dice que manden a Osha Ya que el de la tienda no sabrá que no es Mei Así mandan a Osha comprobar si este es cómplice Y en esta pequeña plática Que no logra engañarlo Al menos se revelan algunas cosas Y es que si trabaja para ella Y que trabajan para alguien más Que le dicen solo él Tras ser rodeado por los Jedi Este dice que solo es un traficante Y que incluso trabajó para los Hutt Los Jedi le dicen que si coopera Lo van a dejar ir Y este les revela que Mei Está cazando a cuatro Jedi Y ahora ya había matado a dos Sol pregunta por quién es él ¿Quién es él? ¿Qué? ¿No venía contigo? O a qué personas se referían Pero tras el chiste Este logra zafarse de la pregunta La verdad es que a mí A mí sí me dio risa ese chiste Pero yo cuento chistes muy malos Así es como logran interceptar a Mei Quedándose en la tienda a escondidos Y Sol la encara esa noche Y es ahí donde decide pelear sin armas Cumpliendo así las pruebas de su maestro Pero esta fracasa Porque Sol es bastante hábil en combate Sol intenta entrar en su mente Y se da cuenta que ni siquiera Mei Sabe la identidad de su maestro Sol le dice que se rinda Y le revela que Osha sigue con vida Pero esta no le cree Cuando es rodeada Mei hace una tormenta de arena Hablando de la sexualidad de los personajes Digo, este, hace una tormenta de arena Y escapa Pero se topa con su hermana Dándose cuenta de que Sol no mentía Osha le dispara Pero falla estrepitosamente Aunque no sabemos si fue a propósito Y Mei escapa en una Speeder Vernestra se pone en contacto con ellos Y les ordena que regresen A discutir lo que acaba de pasar Y Sol se molesta Porque van a perder el tiempo En buscar a Mei Quien es posible que no haya salido Aún de la ciudad Y esto es verdad Mei sigue en Olega Y Kimir no la ha traicionado Como ella pensaba Ya que aún la está esperando Este encontró a Kelnaka En Kofar Pagando su traición Con la ubicación Del próximo Jedi Que le falta Al final Vemos a Kelnaka Contra unos chatarreros Cerrando así El capítulo La verdad es que estos tres episodios Me han gustado Y no tengo idea De que ve la gente que sea woke ¿Cómo que no ves lo que es woke Si salen mujeres? Ya desde ahí está mal esto O sea ¿Cómo van a ser más importantes Que Anakin? Ahora resulta que Anakin No es especial Como yo pensaba En mi cabeza No hombre no Se nota que el Yesho Ya está cegado Por esos montones de dinero Que la avienta Disney Para aceptar Estas basuras La verdad La trama me tiene intrigado Y ojalá que los Jedi Sean los culpables De estos actos Porque todo parece indicar Que sí Ya es hora de ver Este rostro de la orden En medios audiovisuales Creo que la gente No le acaba de cuadrar Que la orden No era buena del todo Sus ideales ya estaban Muy dispersos Y los usuarios Que han sido mejores Jedi Son los que se han mantenido Lejos de la política O el propio consejo Un claro ejemplo Dentro de las películas Es Qui-Gon Jinn Y si nos vamos A otros medios Tenemos increíbles personajes Como Jolly Bindo Revan Y hasta en la alta república Como Komak Y Orla Yareni Entre muchos otros Que prefirieron alejarse De la orden Que veía más Por los políticos Que por el propio uso De la fuerza O la fuerza viva Que en este caso La fuerza viva Prácticamente sería Todo lo que nos rodea En la naturaleza Otra cosa que me gusta Es que cada episodio Tiene dos títulos Uno hace referencia A Osha Y otro referencia A Mei Eso es un increíble detalle Me gustó bastante Y hasta aquí Dejaremos el capítulo No olvides dejarme tu like Y tus comentarios Que posiblemente No voy a leer Si son hate Muchísimas gracias A todos por su apoyo Y nos estamos viendo En el próximo capítulo De The AcoLite Bye bye